Zona Oriente, Tlanepantla de Baas, un lugar donde la delincuencia no descansa, requiere de cuerpos de seguridad eficaces, concentrados y siempre con un paso adelante de aquellos que pretenden alterar la paz de uno de los municipios más poblados del Estado de México. En la ciudadanía que hay presencia policíaca en estos salvadores. 36 bolsas de hierba verde, 10 bolsas de sustancia granulada blanca y 7 pellazas. Comandante Piochi, repórtese. Comandante. ¡No! ¡Pero qué pasa, mis flacos! Bienvenidos a otro video, a partidos más del Comandante Piochi. Ya como ustedes saben, flacos, no me gustan los intros muy largos. Ya nos vamos, ya nos vamos a operar. Y quiero decirles, flacos, que todo esto que ven aquí es patrocinado por FX Tactical. Aparte ya nos vamos, vamos a una emergencia. ¡Adiós, flacos! Comando. Andamos patrullando, caminando, callejón por callejón, en lo que es la colonia La Presa, que todo el mundo la conoce, la Jorge Jiménez Cantú. Vamos a andar caminando a ver qué encontramos. A veces encontramos, como se dice, vulgarmente a la rata y que vean la ciudadanía que hay presencia policíaca en estos andadores. Soy el jefe de turno, Giovanni Montes Calzada. Estamos implementando operativo Pie Tierra en la colonia Constitución de 1917. Esto con la finalidad de robo a transeúnte, robo a vehículo, robo de aplicación, ya que en diferentes calles nos es difícil entrar con la unidad. Por eso son los operativos, se llevan a cabo a pie tierno. Se ha detenido a un vehículo. Suru, color blanco. Vecinos aseguran que han estado dando vueltas por la misma zona durante varios minutos. A los sujetos se les ha encontrado sustancias ilegales, porciones de hierba verde con características similares a la marguana, y un solvente. Ambos deberán ser presentados ante un juez cívico debido a que conducir en un estado alterado puede traer consecuencias graves para la ciudadanía. Una unidad escoltará a los sujetos al Ministerio Público. Mientras continuarán con el patrullaje, los detenidos no ponen ningún tipo de resistencia. Más información www.más información www.más información.com El patrullaje en la región oriente es uno de los más complicados del Estado de México. Se utilizan vehículos de asalto y vehículos motorizados para la intercepción, de puntos difíciles de alcanzar. Se ha detenido a dos sujetos consumiendo bebidas alcohólicas, en vía pública, sin ningún tipo de discreción. Se hace una inspección de seguridad para asegurarse de que no cuenten con ningún tipo de objeto ilícito o sustancia. Uno de los sujetos porta un arma falsa con entintado negro. Este tipo de objetos comúnmente suelen ser utilizados para despojar a peatones o pasajeros de sus pertenencias. En las favelas, es muy común que se cometa robos a transeúntes con armas falsas. Sin embargo, independientemente de que las armas sean falsas, los transeúntes en ningún momento deberán poner su vida en riesgo por comprobar si el arma es real o no. Bien, flacos. Gracias a los operativos realizados por el comandante Casas, el grupo de operaciones especiales de zona oriente y el jefe de la región 4 y sus elementos, se dio la detención de dos personas, de una al sexo masculino, una al sexo femenino, aquí en las lomas de San Juan y Huastepec. Ahorita, gracias a los recorridos pie a tierra, donde es de difícil acceso que los oficiales puedan subir en una unidad o en una motopatrulla, los oficiales con sus recorridos de barrido pie a tierra lograron la detención de esas dos personas que la andaban cagando, flacos. Traían una réplica de arma, traían sustancia blanca granulada conocida como el cri cri y más aparte hierba verde con características similares a la mari. Ustedes ya saben quién es marihuana. Ahorita, flacos, somos cerca de unos 60 elementos, los cuales se la rifaron. Son largas y largas caminatas las que un oficial hace por los caminos de difícil acceso para llegar a encontrar a ese que anda delinquiendo. Así que, mis flacos, llevamos dos detenidos, son cerca de las 4 de la tarde y los oficiales se la han rifado. El patrullaje en la región oriente es uno de los más complicados del Estado de México, debido a la difícil accesibilidad a ciertos puntos claves. Cerros y callejones son el principal objetivo de los oficiales, pues son lugares en los cuales las cámaras no llegan y, pese a ello, siempre hay alguien que vigila. El despliegue de fuerzas se extiende a través de distintos sectores de oriente de Tlanepantla. La caminata se lleva con normalidad, hasta que un sospechoso emprende una rápida huida por un callejón al percatarse de la presencia de las fuerzas policiacas. Se le ha dado alcance al sujeto. Sin embargo, oficiales afirman que traía una especie de mochila o bolsa roja, de la cual ahora se han desprendido los detenidos. Uno de los detenidos, porta sustancias ilícitas, empaquetadas y al parecer recién compradas. Es evidente que los oficiales se encuentran cerca de un punto de venta de sustancias. Se ha encontrado el botín, pero los detenidos afirman que el verdadero dealer se ha dado a la fuga, así que los oficiales rápidamente emprenden otra persecución. El sujeto se ha dado a la fuga, sin embargo, la mercancía ha sido asegurada con dos testigos y posibles implicados. Bien, 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 flacos. Otra vez, gracias a los operativos Pía Tierra, los oficiales lograron detener a dos personas del sexo masculino, uno menor de edad y el otro, pues una persona ya adulta. Se logró asegurar 36 bolsas de hierba verde con características similares a la Mari Juana, ustedes ya la conocen. 10 bolsas de sustancia granulada, son largas y largas, se los repito, caminatas que un oficial hace diariamente en los lugares donde las Pau Patrol no pasan, donde no pasa yo creo que ni Dios, pero los oficiales diariamente hacen sus recorridos. Nuevamente, flacos, pues fue una caminata dura para todos los elementos, yo les agradezco a los elementos de Zona Oriente, ya que se la han rifado, agarramos a los buenos, a los que pues andan destruyéndole la vida a los menores de edad, a los que apenas van a crecer y esta detención fue gracias a los recorridos Pía Tierra. Se preguntarán mis flacos, oye Comandante Piox, oye Comandante Piox, ¿dónde fue la detención? Fue en Avenida Las Torres, Colonia Construyentes, aquí en Zona Oriente, ahorita estamos a las espaldas del Ministerio Público, donde los oficiales van a poner a disposición a las dos personas para que determinen su situación jurídica mis flacos. Bien flacos, ahorita vamos por una persona, la cual ya cuenta con orden de aprehensión, para esto llevamos una Pau Patrol, que no está balizada, que no tiene número económico, que no está pues balizada como una patrulla como tal, ahorita nos vamos a retirar flacos, ya nos vamos, chequen, vámonos, jálate, jálate perro, jálate perro. Ya estamos más que preparados flacos, así que vamos a dar un duro golpe a la delincuencia. Para esto los oficiales siempre traen un plan de trabajo, siempre traen algo preparado, y es que para esta ocasión, los jefazos, los sheriff, se han vestido como si fueran gente de construcción, fueran gente que fuera de obra, y de hecho algún tip, es que la balizaron, no de policía, sino de banquetes. Ahora tenemos aquí a uno de los oficiales, los cuales siempre se visten de construcción, para que no seamos detectados, esto es un fuerte operativo, vámonos ya porque ya me van a dejar. Luego de varias horas de espera, los oficiales han identificado el objetivo, ha entrado al domicilio, así que se procede a su detención. Parece que el sospechoso se ha escondido. Las fuerzas registran el lugar, y por fin lo encuentran. Con él se ha encontrado al menos medio kilo de sustancia granulada, con características similares al cristal. Se trata de un vendedor de sustancias, cuya descripción coincide con varias denuncias de robo a transporte. Ahora se añadirá a una carpeta por tráfico de sustancias. Pese a la recopilación de evidencia, la madre del presunto culpable sale a cuestionar la detención. Se ha levantado una denuncia por invasión de Morada, en el ala este de la región oriente, el despliegue de fuerzas comienza. Se presume que sujetos han invadido una propiedad, y esta es utilizada como casa de seguridad. Al parecer, la casa luce totalmente deshabitada. Los cuerpos policíacos irrumpen, en un cuarto con cerraduras. Y se encuentran a dos menores de edad. ¿Mapá? ¿Somigueres? No está. Se fue un otro, papá. Los menores desconocen el paradero de sus padres. No está. Se han localizado dos sospechosos en la azotea del inmueble. Los trevejos y la austeridad de los muebles, claramente indican una invasión de propiedad. La África de Paraguay La África de Paraguay Se ha encontrado además una bolsa negra con distintas raciones de hierba verde. Ahora, los invasores deberán enfrentar cargos por tráfico de sustancias. El inmueble deberá ser clausurado y todos deberán abandonarlo sin excepción alguna. Bien, flacos. Ahorita vamos saliendo de un cantonazo, saben que el comandante Piox nada más viene a documentar, no entorpece la labor policial. Y es que ahorita, flacos, en la colonia Emiliano Zapata de aquí, de San Juan y Huastepec, se detuvo a otras dos personas en un cateo con Fiscalía del Estado de México, Policía del Estado. Y es que se les encontró 17 bolsas con características similares a Marijuana, usted ya se la sabe nuevamente. Y una bolsa de Cricri. Nuevamente se detuvo a dos personas del sexo masculino. Ahorita los jefes de Zona Oriente andan limpiando todo, ya que la labor de un oficial primaria es acabar con la delincuencia. Así que, mis flacos, qué buen cantonazo. Nos pasamos a retirar porque ya se va el oficial. Vámonos. Gracias a todo el bandón, en el cielo al patrón.